Salías del templo un día Llorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día Llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas Llorona, que no dije que creí Hermoso huipil llevabas Llorona, que la virgen te creí Ay, de mí Llorona, Llorona, Llorona Llorona, llévame al río Ay, de mí Llorona, Llorona Llorona, llévame al río Tapame con tu reboso Llorona, porque me muero de frío Tapame con tu reboso Llorona, porque me muero de frío Y por siempre nos recordaremos La Suprema Manda Música Llorona, llévame al río Música 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 Música